Todos los padres, por las instituciones del Papa, de delito, comienzo al Señor. Por los gobiernos del mundo para que promueven la paz y la justicia, comienzo al Señor. Por todas nuestras necesidades espirituales y materiales, comienzo al Señor. Recibe padres nuestras presiones, porque estoy en el reino del poder y la gloria, que nos presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.